bienvenidos notas cortas del boxeo daniel dubois el dinamita le han dado permiso porque la AFIP le ha dado permiso para exponer su título ante un retador el número 12 se llama fabio wardley en el caso de que no se diera su revancha me refiero a la pelea ante la segunda pelea entre dubois y anthony joshua se supone que ellos deben pelear el 22 de febrero se supone no entiendo por qué porque no vale una paliza a anthony joshua pero obviamente es una pelea de mucho dinero la AFIP le ha dado permiso a dubois de exponer su título de la AFIP ante fabio wardley en el caso de que no se dé la segunda pelea ante ante joshua el asunto es que de acuerdo al promotor de joshua eddie earn ha dicho que quizás yo ya no vaya a estar listo todavía no voy a estar listo hacia el 22 de febrero o estar listo porque está tiene unas lesiones menores y especificar que es unas lesiones menores que quizás no lo no le permitan estar listo para esa pelea del 22 entonces la opción para dinamita sería este señor wardley que está invicto y le pesta la mano y le pesta la mano a wardley señores 18 y 0 tiene un empate con 16 victorias por la vida del cloroformo tiene 29 años él estaba ahí peleando con boxeadores de segunda categoría pero un boxeador interesante aparentemente llama la atención allá en la en suelo británico y en su última pelea él viene de un knockout en el primer asalto sobre Fraser Clarky esto fue el 12 de octubre allá en Rijal puede ser esa alternativa así que tomenlo en consideración y no se olviden este sábado esto va a ser en el Tolman Stone Resort Casino en Verona New York una pelea lo que dice una pelea de revancha una oportunidad de una revancha un desquite para este ex campeón Shaquie Foster se estará enfrentando al que es campeón al que le quitó el título a él el brasileño Robson Conceciado a mí me gusta Conceciado desde que a Conceciado le robaron esa pelea ante Valdés hace un par de años atrás ya sabemos eso Conceciado es el campeón de las 130 libras del Consejo Mundial de Oxeo y iban a estar peleando este sábado ellos pelearon anteriormente y fue una pelea muy muy controvertida en la cual se le dio la victoria por decisión dividida a Conceciado Conceciado tiene 36 años 19 y 2 con un empate entero le pesa la mano tiene solamente nueve victorias por la victoria del colformo Shaquie que supuestamente una estrella no en ascenso tiene 31 años 22 y 3 con 12 victorias por la victoria del colformo ellos pelearon inicialmente él fue el 6 de julio exacto fue el 6 de julio fue una pelea práctica una pelea de parte de Conceciado es un boxeador estilista un estilista y él pelea de esa manera él entra y sale pega pero siempre está tirando golpes siempre está presionando y foster estaba como haciendo lo mínimo estaba empezaba bueno yo soy el lado a yo soy el campeón soy el norteamericano estoy peleando en casa etcétera los jueces me van a premiar y fue al contrario los jueces primero fue la actividad la presión el deseo de ganar de Conceciado que ya anteriormente lo habían no habían esto afectado por malas decisiones particularmente sante valdés así que en esta ocasión ellos van a Conceciado ganó medalla de oro en la olimpiada en 2016 es un buen emocionador técnico técnico me gusta no pega mucho pero me gusta esta pelea va a ser debe ser diferente si o Chucky Foster quiere ganar él debe demostrarle a los jueces ahora con más presión con más fuerza con más interés con más determinación de que él quiere ese título y para quitarle el título del campeón hay que pelear hay que tirar golpes no dejar de tirar golpes yo no creo que esta pelea se vaya a terminar por knockout cuando ellos pelearon la primera vez en julio los jueces dieron un buen 116 a 112 a concesiado el otro se la dio 115 a 113 a concesiado y un juez otro juez la dio 116 a 112 a Foster nuevamente fue una pelea táctica fue 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 difícil era una pelea difícil de anotar yo entiendo que los jueces habrían premiado a el brasileño por el asunto de la presión no por estar tirando más golpes por estar más ocupado y por eso fue que le dieron la pelea y para terminar no se olviden el 14 de diciembre el retorno de que el monta tank tank davis al ring cuando exponga el subtítulo 135 libras de la amv ante la monroche está la monroche es un 130 la monroche es campeón de la asociación mundial de boxeo en la 130 libras 25 1 y 1 con 10 victorias no le pesan en la mano no pega ante que el monta 30 y cero con 28 victorias por la vida rápida el tipo de pelea que siempre ha buscado que el monta fácil ante un boxeador que no pega ante un boxeador que no está en su categoría este es el tipo de peleas que el monta le gusta y que ustedes se han dejado engañar considerando a él uno de los boxeadores libras por libra que hay en el momento cuando en realidad es siempre se aprovecha de boxeadores más pequeños o de boxeadores que no están en su categoría ya sea de los si un boxeador grande lo hace bajar de peso como en el caso de raven garcía que lo hizo pelear en ciento no sé si lo hizo pelear un peso a 136 era cuando él estaba en 140 o cuando se enfrenta a la azteca barrio que él sabía que la azteca no era el mejor boxeador de la 140 que ahí estaba taylor estaba catedral ahí estaba ramírez ninguno eso lo enfrentó él quiso enfrentar al mafro que era el azteca barrio y le ganó después no ha peleado más de 140 y mientras tanto se aprovecha de los de los androides de los santa cruz de los gamboa esas son las peleas en las cuales que el monta ha fraguado su su fama y esta no es la diferencia la monroch es un 130 que va a estar subiendo obviamente a la 135 para tratar de buscar el título de gerbonta